Es incuestionable el hecho de que la raza humana ha dejado una huella en este planeta. Lo que hemos hecho en tan solo 100 años no lo ha hecho ninguna raza que haya pisado este planeta en millones de años. Sin embargo, nuestro desarrollo aún se encuentra en una etapa temprana. Y si no nos destruimos por algún motivo, lo que nos espera es sorprendente. Prepárate porque estás a punto de conocer qué sucederá en los próximos 10.000 años. En 2018 se esperan cambios geopolíticos importantes, pero también festejos deportivos. En 2019 el telescopio James Webb será enviado al espacio. Tendrá una sensibilidad 100 veces mayor a la del telescopio Hubble. La fuente europea de neutrones por espalación será el mayor acelerador de protones del mundo. Y se espera que brinde avances en el estudio de neutrones que repercutirán en muchos sectores de nuestra vida moderna. En 2022 China establecerá una estación espacial de tercera generación. La empresa norteamericana SpaceX pretende lanzar su primera misión de carga a Marte en 2022. Y enviar seres humanos hacia el planeta rojo solo dos años después. En 2026 la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia en España al fin culminará. Este templo inició su construcción en 1882. En algún punto de esta década Estados Unidos establecerá su primera base lunar. Para 2030 China se convertirá en la potencia más importante del mundo. La temperatura subirá entre 0,5 y 1,5 grados Celsius. Y el nivel de los océanos se elevará entre 6 y 11 centímetros como consecuencia del calentamiento global. Ocasionando drásticos cambios climáticos provocando entre otras cosas que los mamíferos y las aves desaparezcan a una velocidad jamás vista. El agua se transformará en foco de conflicto dadle el aumento de la demanda. Especialmente en China, India, Irán y Pakistán. La expectativa de vida habrá subido de 67 años a 72 años. En esta década se llevará a cabo la misión espacial más ambiciosa. El Breakthrough Starshot. Que consiste en lanzar al espacio una flota de micronaves capaces de llegar a Alpha Centauri. El viaje también incluirá un sobrevuelo sobre el exoplaneta próxima a Centauri B. Al fin sabremos si alberga vida inteligente o si es perfectamente habitable para convertirse en nuestro nuevo hogar. Para 2040 los autos que funcionan con gasolina y diésel ya no existirán. La mayoría se conducirán por sí mismos con autopistas y carreteras con carriles autodirigidos. Nos alimentaremos con carne artificial creada en fábricas. Ya que no habrá suficiente espacio para criar a los animales que necesitamos. Aparte, sus emisiones de metano podrían causar daños ambientales insostenibles. Nuestros teléfonos inteligentes habrán desaparecido. Serán reemplazados por una serie de dispositivos alrededor del cuerpo. Como los lentes de contacto inteligentes. Contextos flotando delante de nuestros ojos como si estuviéramos mirando a través de un smartphone. Será posible que veamos un extraño en la calle y con reconocimiento facial sepamos instantáneamente su nombre y podamos acceder a su perfil. Como un Facebook en tiempo real. El término gay dejará de existir. Esta orientación será completamente aceptada. A este punto de la civilización será retrógrada pensar en alguna clase de discriminación. Para 2050 habrá avances significativos en la robótica y la inteligencia artificial. Esto desencadenará una batalla entre potencias para ver quién tiene la inteligencia artificial más avanzada. Ya que la inteligencia artificial se ocupará en absolutamente cada aspecto de la vida del ser humano. Los avances en nanotecnología permitirán conectar nuestros cerebros a las computadoras. Y vivir en un mundo simulado. Como en Matrix. Quizá esto sea de mucha ayuda para enfermos terminales o personas muy ancianas. Las ciudades serán enormes. Y cada edificio prácticamente funcionará como una mini ciudad. Además de poder cultivar alrededor de ellos. Las energías renovables se ocuparán por completo en el planeta. Y sí, ya existirá el turismo espacial. Solo que unas vacaciones en Marte seguramente serán muy caras. Haciendo de esto algo a la que solo la clase alta puede acceder. Para 2060 la raza blanca será menos de la mitad en Estados Unidos. La reproducción interracial originará aspectos hasta ahora desconocidos. Las religiones podrían estar enfrentando para ese entonces una severa crisis. En la actualidad el 20% de los estadounidenses afirman no tener afiliación religiosa. Y ese número aumentará drásticamente conforme pase el tiempo. Todo parece indicar que para 2060 el ateísmo y agnosticismo seguirá creciendo. Para 2070 tendremos que enfrentar la cuestión de si las máquinas serán nuestros esclavos o nuestros amos. Las computadoras serán tan buenas para la resolución de problemas como los humanos. Con la perspectiva de que pronto nos superen. Y eso quizá puede tornarse peligroso. En el año 2100 la raza humana controlará el clima del planeta a voluntad. O al menos eso es lo que esperaríamos. Ya que de no hacerlo es probable que nuestra civilización se reduzca drásticamente a unos 500 millones en total. Esto debido por el infierno climático en el que se viviría. Bien, suponiendo que lograremos desarrollar tecnologías para evitar esto. Entonces nuestra civilización seguiría floreciendo. Prácticamente nos lograremos mezclar con las máquinas. Con el tiempo nos daremos cuenta que la vida sintética es mucho más viable que la vida orgánica. Habrá museos en donde se mostrarán casi todos los aspectos de la naturaleza. Ya que gran parte del hábitat natural del mundo habrá sido destruido. Y si logramos salvar algunas especies de animales. Estas vivirán bajo sitios de conservación. La humanidad se comportará más como una conciencia colectiva. Donde habrá un solo gobierno. Una sola moneda. Y quizá solo tres idiomas en todo el planeta. Inglés, mandarín y español. Para el año 3000. Siguiendo la idea de que el humano logró superar los problemas de contaminación y destrucción del medio ambiente. Quizá este cree ciudades ecológicas. Con energías obtenidas directamente del sol. Y otras renovables. Los humanos evolucionaremos tanto físicamente como mentalmente. Nuestra vida será mucho más larga. Y quizá logremos vernos jóvenes aunque tengamos 70 años. Al grado de que nuestra generación actual será vista como de pensamiento primitivo. Las mejoras en la ciencia nutricional revolucionarán el mundo de la medicina y alterarán el curso de la evolución humana. Absolutamente todos serán alterados desde embriones para eliminar defectos y corregir errores en su genoma personal. Y sí, la tasa de natalidad será controlada en todo el mundo. Los cyborgs serán cosa normal entre la sociedad. Para ese entonces la figura del matrimonio ya habrá desaparecido desde hace muchos, muchos años. Es probable también que para ese entonces las religiones desaparezcan. Abrindo paso a una nueva era. Al igual que será globalmente aceptada la existencia de vida no terrestre. Para el año 5000 la humanidad habrá aprovechado al 100% todo lo que puede ofrecer este planeta. Es así que se buscarían nuevos lugares en donde establecer colonias enteras de humanos. Y así comenzará la conquista de la galaxia. Año 10.000 En el caso de que no nos hayamos extinto para ese entonces, los humanos habrán logrado conquistar varios planetas. Al igual que tener varias bases espaciales en diferentes lugares de la galaxia. Tal civilización será capaz de encapsular una estrella con un enjambre de satélites para recolectar su energía. Así como realizar viajes interestelares y la capacidad de mover planetas enteros. Esto aunado a los avances que se hayan producido en genética e informática. Que harán que el humano deje de ser humano. Y evolucione en una raza completamente diferente a la que lucíamos en aquel primitivo 2017. Nuestra conciencia se podrá pasar a diferentes cuerpos sintéticos haciéndonos inmortales. Y de no habernos encontrado con otra civilización más avanzada que nos conquiste. Quizá sigamos expandiendo nuestro reinado por todo el universo. O quizá para ese entonces nos topemos con civilizaciones con un nivel de conciencia superior al nuestro. Que nos acobijen y enseñen los grandes secretos del universo. Bien, pero es hora de regresar a nuestra actualidad. ¿Qué te parece si hacemos un experimento donde tú podrás comunicarte con alguien del futuro? Escribe en los comentarios un mensaje dirigido a ti mismo. Espera, ¿qué? Sí. Escribe todo lo que esperas que te suceda en el año entrante. Lo que planeas, lo que deseas, escribe lo que quieras. Luego, anota un recordatorio, ya sea en tu celular o donde sea. Lo importante es que regreses a este video el 12 de diciembre de 2018. Busques tu comentario y te contestes a ti mismo. ¿Qué fue lo que te sucedió en ese año? ¿Qué cumpliste y qué no cumpliste? Anota si quieres una reflexión. Quizá el tú de 2018 necesite de tu apoyo ahora. O quizá tú necesitas del apoyo del tú de 2018. Lo sé, suena absurdo, pero créeme que cambiará por completo el siglo de tiempo que vivirás de 2017 y 2018. Y si bien es del 2018 o cualquier año en el futuro, saludos desde 2017.